hola soy mario cobo y quería anunciaros que desde ya estreno nuevo canal de patreon con lecciones de guitarra y más cositas que iré subiendo pero seguro una lección a la semana y hay una opción de suscribirse para una clase online en la que aclarar las dudas del mes vale venga os espero echadle una mirada y ahí tendréis toda la información ah